Buena Tambor Viene la negra bailando, la negra María Isabel Viene la negra bailando, la negra María Isabel Viene vestida de blanco y su cabeza un clavel Viene vestida de blanco y su cabeza un clavel Ella mueve la cadera, la mueve como ninguna Ella mueve la cadera, la mueve como ninguna Y con su pecho de tuna, bien lo que tenga cualquiera Y con su pecho de tuna, bien lo que tenga cualquiera Bailando, bailando, sobando los pies La negra María Isabel Tus labios tan rojos, dulces como miel Su pecho brota, aroma a café Tus labios tan rojos, dulces como miel Su pecho brota, aroma a café Bailando, bailando, sobando los pies La negra María Isabel Ailal, la comia mujer Ailal Música Cuando Isabel está bailando en la rueda del cumbión Cuando Isabel está bailando en la rueda del cumbión Ahí queda un negro llorando, delirando por su amor Ahí queda un negro llorando, delirando por su amor Llorando como la vela, ardiente como el mechón Llorando como la vela, ardiente como el mechón Ella vente a sus polleras y el negro le rinde honor Ella vente a sus polleras y el negro le rinde honor Bailando, bailando, sobando los pies La negra María Isabel, sus labios tan rojos dulces como miel Tu cuerpo brota, aroma café, sus labios tan rojos dulces como miel Tu cuerpo brota, aroma café, bailando, bailando, sobando los pies La negra María Isabel Música 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 Música